La mano hasta arriba, la mano hasta abajo y como lo colilla, o no caminamos La mano hasta arriba, la mano hasta abajo y como lo colilla, o no caminamos El caballo, y como los polílios Y como los polílios Tu caminamos Y como los polílios Y como los polílios U, 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 u. Todo caminamos, la mano está hasta arriba, la mano está hasta abajo, y con monocolismo. U, 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 to caminamos. La mano te ataliba, la mano te atalaba Y como lo colira Uh, uh, uh Yo caminamos Y como lo colira Uh, uh, uh Y como lo colira Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tú caminamos Y con molocos lindos Tú caminamos